Cuando acabé mi condena Cuando acabé mi condena Me vi muy solo y perdido Ella se murió de pena Y yo Que la culpa si yo se quedé Murió siendo buena Ella se murió de pena Y yo Que la culpa si yo se quedé Murió siendo buena Y yo Que la culpa si yo se quedé Gracias por ver el video.